Miren que lindo esto Empieza el monte ya Miren que lindo estas cosas Acá salen unas frutas que se llaman la tuna Miren que lindo esto Las pencas Hay unas tunitas amarillas medio secas Se llaman cactus en Buenos Aires Pero esto es Los tunales decimos nosotros Es como el kiwi, el gusto Muy parecido al kiwi, llega a comer con queso Y la quiero ver Por dos meses más o menos una va al baño Y va a ser una bolita de Miren que lindo, que lindo penú Miren que lindo Bueno, estoy en un lugar que se llama Las Arrias Vamos Son las 13.42, siesta, prena siesta Y el loro Acá hay un club Hola, buenas Debe ser como un centro tradicionalista Una onda así Esto es Córdoba todavía Estoy ya yéndome de Córdoba Miren que lindo los cercos con palos Todo acá con cerco Palito, palito, palito No hay reja acá No hay reja acá Bueno, bueno Estamos camino Cerro Colorado Qué linda subida Qué linda subida Claro, en el auto es fácil Bueno, acá empieza la bajadita En puesto nuevo A 500 metros Esa es esa bandera Es el estilo blanca que se ve allá Qué linda Por fin una bajada De acuerdo De acuerdo Estamos Hacia Cerro Colorado Al lado de la casa Atahualpa Yupanqui Donde no sabe llover Dice Donata Están cayendo unas gotas Hace rato Qué increíble, no? Justo yo vengo cuando llueve Como él decía Soy de Cerro Colorado Donde no sabe llover Increíble Donata Me mintió Le juro que me mintió Donata Pero bueno Quiero conocer el lugar Y hacia allá me estoy dirigiendo Un día muy nublado Con lluvias por momento Así que Vamos a ver Qué pasa ahora Uy, estas subiditas Te matan las gambas Te queman las piernas Ahí que hay No sé qué es Una casa Por suerte no hay tránsito Pero Y alguna que otra camioneta Pasa Vamos a ver otra vez Otra bajadita Vamos a aprovecharla Mira qué lindas casitas Qué lindo Venga acá, no? Pero llega un momento Que debe aburrir Hay un container Que ahora han comprado Para hacer casa Acá Acá Un corral Sin vacas Hay un hornerito Horrete popi Muchas casas Por suerte O sea que si llueve Puedo pedir Puedo pedir para quedar Acá hay como corrales De chancho O algo así Si allá hay chanchos Y salen otra subidita más Vamos a treparla A la pucha Bueno, por fin Otra bajadita Como la vida misma, no? Una subida, una bajada Una subida, una bajada Un rastrojero Cuánto hace que no veo uno? Tendría que estar a dos kilómetros Más o menos ya, eh? Un rastrojero Un rastrojero Estos lugares están buenos Para quedarse Una comería de motos Una subida Que gracias al envión Vamos carajo Aprovechemos esta bajadita Aprovechemos esta bajadita Camping de vuelo Se llama este Acá está el camping Está bastante Muy campestre No sé si está preparado para camping Pero bueno Está bueno Playa Dice acá Me suena que el cerro colorado Es aquel que está allá Con unos manchones colorados Hay una subida esa Ahí detrás Para mí que Ese es el cerro colorado Porque no hay algo Acá alto así O por lo menos A simple vista No se ve Ay mamita Como queman los cuádriceps Vamos Ahí va Uh A ver que hay Una buena bajada Por si es la que es acá El Quetzal No es una casa Toda subida Tiene una bajada Y parece que hay un badén Si para mí ese es el colorado Acá hay un badén Opa Ahí está en otra aquí donde hay Donata nombrado estamos yendo a la casa de Donata se está alargando a través de la lluvia elegir el peor camino me parece opa ahhh 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 piedra piedra de camino ahhh hay que volver por acá ahhh 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 mierda uff no elegí bien decía senda peatonal y otro decía camina o vehículo ahora veo por qué era peatonal esto ahhh ahí ahí ahora vamos por donde están las piedras gastadas este es el cerro colorado el famoso colopa ahí está el río está lloviendo está lloviendo la pucha no estamos en el lugar tan tan deseado por mí estoy acá esta campanita se debería golpear tan 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 pero obvio que ya hay gente siguen el problema qué cosas tiene la vida misteriosas por demás uno está donde uno quiere muchas veces sin pensar si los caminos son leguas en la tierra y nada más a qué le llaman distancia eso me habrán de explicar que increíble a togualpa yupanqui qué lindo ¿no? bueno acá estamos en la casa de Donata la capataza está lloviendo según la gente dice que es nieve que no llega a caer como nieve si no se derrite ahí está mi bici hay un raromo nacido en la grieta de una piedra parece que la rompió para salir de adentro de ella está en un alto pelado no tiene ni un yuyo cerca viéndolo solo y florido tuito el monte lo envidia un tal rizo lo canta Donata el aromo se llama la canción y así cada piedra tiene partes de poesías de Donata y de algún otro autor más en lo alto de la sierra me detuve a descansar pero sentí que me iba sin moverme del lugar los ojos se me perdieron en aquella inmensidad y me olvidé de mí mismo tanto mirar y mirar Donata de Agualpa Yopanqui de Pircas que lindo que belleza el costo es de cien pesos es para mantener el lugar la entrada de cien pesos Miren las pencas ahí ¿no? que belleza que belleza palo borracho paraíso cuantos árboles lindos hola 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 creo que a vos te vi por internet sabés lo que me costó venir en bicicleta hasta acá vengo por Donata eh bueno ahí no se puede filmar ya no? no se puede filmar buenísimo bueno para que hago un poquito más y tu nombre es? Paola Paola si a este lugar venía Donata le llamaba El Silencio acá venía a a a inspirarse para sus canciones venía a tocar la guitarra debajo de este algarrobo aquí varios temas de Donata salían desde acá venidos de Catas cotorras cotorras le dicen algunos aquí Donata se inspiraba ahí está el famoso cerro colorado donde no sabe llover dice justo hoy llueve que lindo espacio que lindo espacio muchas piedras tienen parte de su poesía que llegas que tal señora acá andamos saliendo ya casi de Córdoba estamos entrando estamos en el límite, esto es Río Seco, Santa María, Río Seco, creo que se llama este lugar, de Córdoba, por la Ruta 9, zona de desniveles, montañas, les quiero compartir lo lindo que es esto. Desde la bicicleta voy a filmar, obvio, mi cabezota, y un poco de lo que se ve desde atrás de una bicicleta. Estoy, repito, yendo hacia Ojo de Agua, Santiago del Estero, estoy muy cerca del límite. Bueno, allá vamos, después nos vemos, vamos a tomar unos mates. Vamos. Se va a mover un poquito, va a temblar un poquito, pero bueno, señora, chao Ganchito Gil. Espero que le guste. Gracias. 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 Gracias.